Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado para erradicar los parásitos externos Parásitos como los piojos y los ácaros Usado como encepticida y repelente de insectos Útil en la impregnación de ropas y mosquiteras para evitar picaduras de mosquitos Tratamiento de infestaciones producidas por el ácaro Sarcoptes scavegi Tratamiento de la escabiosis Para tratar la sarna, sarna humana o sarna común Ácaros que se adhieren a la piel Tratamiento de la pediculosis Insectos pequeños en la piel de la cabeza Profilaxis de la pediculosis Dígale a su doctor si ha tenido reacciones alérgicas a medicamentos O sensibilidad en la piel Si ha tenido asma Evita el contacto con los ojos Si entra en contacto con los ojos Lávelos con abundante agua Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta